No me llames que voy a entrar a una reunión importante y voy a estar con unos señores acá Mi amor, otra vez la tóxica de tu mujer Eso que estás haciendo no debes hacerlo Lo que pasa es que yo tengo dos mujeres, ella es mi amante No, 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 es que la esposa está en el deber de llamar Ya te voy a poner por ahí 30 mil pesos para que hagas un mercado 30 mil pesos, eso es bien duro Eres un cachón pero de esos alegres Y esta se ve que es más zorra Eres una atrevida platera Amiga, en todo caso yo no estoy hablando con Zapa aquí Yo estoy hablando con... Más Zapor es tú y tu abuela Que a usted no le estoy faltando respeto Zapor es tú y tu abuela Bueno, si quieres vamos a... No, 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 no me agarres Pero usted para allá Mi amor, pero si ya te dije que voy a estar ocupado No me llames que voy a estar en una reunión importante Esa comida puede esperar Voy a estar en una reunión importante Así que por favor no se te vaya a ocurrir llamarme Porque voy a estar en una reunión importante Entonces poca no me llames Por favor Sí, sí, bueno, dale No me vayas a llamar mi amor Pero si ya te dije que estoy en la oficina Estoy en la oficina Estoy en una reunión ¿Cómo así con...? ¿Con quién estoy? ¿Cómo así? Estoy con la secretaria y con la muchacha del servicio Ya, bueno, ya Entonces voy a esperar Entonces que me consignes Pero o sea, tú no puedes esperar Ya yo sé que tienes nueve meses de embarazo ¿Cómo? En ese proceso de bat... Ay, entonces para aquí entrabajo yo ¿Para aquí entrabajo yo? Yo te extrañaba demasiado Ya no aguantaba, mi amor Necesitaba verte No, no, si es que la señal se corta Porque tú sabes que acá en la oficina Está como la señal mala En todo caso no me dejes a molestar Que estoy en la oficina No me llames que voy a entrar en una reunión importante Y ya está con unos señores acá Uy, no Mi amor, otra vez la tóxica de tu mujer Sí, pero tú sabes caja Que no se pone ella ¿Tú sabes? Ajá, mi amor Y entonces cada vez que nosotros decimos a vernos Tu mujer llamando y llamando ¿Qué? No, pero para ti hay que calmarte tú también No, pero tienes que respetar mis momentos Mis espacios Y tú sabes que yo te amo a ti Yo sé, mi amor Yo también te amo Estaba loca por verte Pero me molesta que siempre te esté llamando No pude conseguirlo con látex ¿Sabes que a ti te gustan sin látex? Y con sabor, mi amor Sabor a fresita No lo pude conseguir Pero de todas maneras Bebe Yo por aquí conseguí unas bolsas de boli Esas son buenas Pero es que me molesta de verdad Si en el hotel te va a estar llamando tu mujer entonces No, no, no Pero no te pongas así más A mí, pero si tú sabes Señora, dígame usted Yo vine a usted Que cada vez que ella está contigo La mujer pasa llamándole, llamándole y llamándole Eso que estás haciendo no debes hacerlo ¿Y qué? Ahí estando tú con tu esposa Y tu esposa embarazada y todo Lo que pasa es que a mí Espera un momentico Ella es la J1 Mi esposa es la J original No, no Lo que pasa es que yo tengo dos mujeres No, no Ella es mi amante No, no, no Pero verdad que la mujer tiene que respetarla Pero la está encantando Y ella así embarazada como está No, pero yo estoy enamorada también de ella O sea Decídete No, pero porque me tiene que hablar así Decídete porque son vainas que dan rabia Porque yo soy mujer también No, no, pero es que No le gustaría que soliciten que usted fuera la amante ¿Verdad, señora? No, no Y la esposa está llamando a cada rato No, no, no Es que la esposa está en el deber de llamar Y yo, señora ¿Por qué? ¿Eres la segunda? Ella es el segundo amor de mi vida Ay El segundo amor de mi vida No, no, es que es tu esposa ¿Cómo va a dejarla por ti? Tú lo que eres una abusadora No, señora No, no Arremata aquí Deje a su esposa Yo soy el colágeno, señora Colágeno No, no No, no Es la otra Tu esposa que está embarazada Esa sí tiene colágeno Pero entonces ¿Ahora no le gustaría ser la madrina de la boda de nosotros? No, yo No, no No, no Silencio Que está llamando otra vez esa cosa Aló Mi amor, otra vez tú Te estoy diciendo que estoy en la oficina, mami No, te contestaba porque estaba en el baño ¿Sabes que me comí el puño asado ese que me hiciste? Eso me hizo como daño Yo estaba en el baño, mi amor Pero no te preocupes que Yo te amo a ti, oíste, mi amor Ya te voy a poner por ahí 30 mil pesos Para que hagas un mercado Eso te alcanza para el mes De plata 30 mil pesos Bien duro, mi hijo Pero no me digas así a mi hija No, no me digas así Ay, amor, por cierto, te lo voy a decirte que hay que pagarle a la manicurita Mira, te gustan, mi amor ¿Y cuánto te gastas? Pero ahí se paga a ti, mi amor, 200 mil pesos ¿200? Sí, con el cabello, tú sabes Lo voy a apropiar lo que le voy a pasar Son 30 mil, ¿cómo te parece? A la propia 30 mil Te voy a mandar aquí dentro, oíste Tú lo que eres es platera, mi hija Ay, ¿pero que esto se mantiene solo? No, tú eres platera y así mismo lo que le dices a él le dices al otro Eres un cachón, pero de esos alegres Señora, no me lo trate así, que él es mi osito Cachón bien alegre y esta se ve que es más zorra Ay Usted no respeta, amiga A mí no le respeta, la respeta es la que está hiriendo sus sentimientos Esta se ve que es mejor dicho Yo llevo 5 años con él, ya escondido Señora, yo lo amo por lo que él, perdón Por lo que él es Ve por lo que él tiene, muchacho ¿Quién se resiste a este bollito, señora? No tienes nada en la bola Es un bollito hermoso Eso es Eso es Ya vio, que ella me ama no por lo que tengo, sino por lo que yo soy Hoy en la J2 Yo tengo varias amantes ¿A usted no le gustaría ser partícipe de mi grupo? No Oye, ooooh Eres una atrevida platera No, no, amiga, vea Mi esposa es mi esposa y mi amante es mi amante, oye Sigue creyendo No caso, yo no estoy hablando con Zapa aquí Yo estoy hablando con... Zapa eres tú y tu abuela Pero, ey, no me salgas con grosería que yo a usted no le estoy faltando Zapa eres tú y tu abuela Pero usted, ¿qué haces? Ella está metiéndose acá en nuestra conversación Ah, porque tú me estás dirigiendo a mí Tú llegaste y yo estaba sentada aquí con ella Pero, pero usted no seas... Yo le solamente le estoy diciendo que no se mete Zapa es tu abuela Zapa es tu abuela Es que la relación es de mis tres... Cállate zorra La relación es de mi esposa y yo y usted Cállate zorra, cállate zorra O sea, va a pelear ahora por mí Cállate zorra, cállate zorra Ella es la cámara de la propiedad del barrio, amor Ella es la que es chingosa No, si te gustó dímelo, pero no me quedes viento así No, 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 señora Si te gustó dímelo, pero no me quedes viento así La dejaste cautivada, mi amor No, mi amor Siendo que no has hecho el movimiento del sartor tigre Olvídate, si ojalá tú conocieras a mi esposo No, 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 a mí no me agarre No, 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 no ni que nada me lo hizo llorar me lo hizo llorar y mira ya y 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